¿Por qué la municipalidad no se hace cargo del anexo de la escuela 330 y que los chicos no tienen una calidad educativa como corresponde? Bueno, a ver, la educación es provincial, o sea, no sé por qué Antonella García dice que la municipalidad se tiene que hacer cargo. Lo que hizo la municipalidad fue prestar o cederle un espacio del Néstor Kirchner para que los chicos puedan iniciar ya el año pasado el curso electivo del primer año. ¿Por qué? Porque la 330 estaba en obras, no tenía la capacidad y había varios chicos. O sea, en este caso creo que eran 70, yo la parte técnica no la manejo bien porque eso lo hizo el Ministerio de Educación en la gestión anterior. Hicieron un relevamiento, creo que eran 70 chicos que no podían ingresar en el secundario. La ministra Cantero en ese momento hizo las gestiones por medio del Ministerio, hablaron con el intendente Adrián Maglia y bueno, la municipalidad le cede o le prestó ese espacio para que los chicos puedan empezar el ciclo electivo. Es eso. Ahora, no sé por qué Antonella, o sí sabemos por qué, por una cuestión política esto también. O sea, yo... ¿Qué busca a su juicio? Y a ver, Ariel, si vos analizás, Antonella García pertenece al partido justicialista. Integra la provincia también, ¿no? Integra un cargo en la provincia. La única crítica que yo le escucho decir es al municipio, que es un gobierno del cual... Justicialista. Justicialista. De su propio espacio, digamos, o movimiento. Ahora, no le escucho una crítica al gobierno provincial ni al gobierno nacional. O sea, esto es política, ¿no? Los que entendemos la política sabemos para dónde va, o sea, o a dónde quieren llevar el mensaje. Lo que pasa es que nosotros salimos a aclarar esto también porque la gente confunde mucho las cosas. O sea, no, no... Hay gente que no sabe cómo se maneja. Esto, en realidad, la municipalidad lo que hizo fue ceder ese espacio que sí es municipal. Pero le está, digamos, diciendo, bueno, le damos una mano, le prestamos el lugar, le cedemos el lugar, ocúpenlo. Y bueno, es lo mismo que, a ver, vos me pedís prestado algo y después te enojás porque te lo prestí. ¿Viste? Una cosa... Es cuestión de la política, ¿no? Pero... Con este mensaje usted le quiere decir a la gente que por ahí confunde que le parece todo que es igual del Estado, el Estado municipal, el Estado provincial. No, el Estado provincial, a través del Ministerio de Educación, tiene que hacerse cargo de lo que pasa en la Cuerna 3.30. Exactamente. Es eso. Todo el predio es provincial. O sea, hasta el día de hoy todo es provincial eso. O sea, lo que es todo el predio Eva Perón es todo provincial. No es que el municipio ahí se hace cargo en parte, pero porque... No es porque le corresponda, sino porque es todo provincial. En el caso del hogar escuela, lo mismo. El hogar escuela tiene una deficiencia muy grande, tiene un montón de problemas que le pidieron al municipio, inclusive, que vaya a ver, pero... O sea, nosotros tampoco podemos... Te hablo desde la Secretaría de Gobierno. Yo soy subsecretario de Gobierno también. Sí. Aparte de secretario general del partido. El municipio tampoco se puede hacer cargo de lo que es provincial. Y parece este sistema o esta lógica de la política de yo digo esto y vos salís a decir esto otro. O sea, parece que están trabajando. Yo digo, largo este mensaje, haciendo cargo al municipio y Da Ponte sale diciendo ya está solucionado por el lado de la provincia. Sí, estuvo ahí también, y se salió a la Ponte la semana pasada diciendo ya hablé con funcionarios y se lo solucionaron. ¿Qué debería hacer, García? Por lo menos sentarse con los compañeros de su propio espacio político y decir, bueno, a ver, ¿cómo lo arreglamos esto? Y los concejales lo mismo. O sea, yo lo que... Nosotros vemos mucho pedido de informe, pero queda en el pedido de informe nada más. Está bien, yo entiendo el pedido de informe para asesorarse. Pero en este caso las puertas del municipio están abiertas. Nadie cierra las puertas. Sí, para todos los concejales. Para todos. Yo en particular hablo con todos, no tengo ningún problema en hablarlo. Ahora, hay que ver cómo se quiere, vuelvo a repetir, cómo se quiere redirigir el mensaje. En un momento delicado de la educación pública argentina. Más hoy que la educación pública está, bueno, no hace falta que demos muchas explicaciones en la situación que está. Falta de presupuesto, las partidas no llegan, o sea, no llegan a la provincia de la nación tampoco. O sea, pero bueno, son cuestiones de politizar algo para ver en qué puedo mejorar en una cuestión política en el territorio, nada más. Ahora, hacer cargo al municipio de eso me parece que es bastante... Un relato falaz, dijeron ustedes. Es falaz. Le van a pedir una rectificación a García que aclare, mire, el municipio no tiene nada que ver, esto es una responsabilidad de la provincia y lo que hizo el municipio va a dar una mano con el anexo. Y debería hacerlo ella sin que se lo pidamos, pero bueno, lo estamos viendo eso también. Pero es así, Ariel, el juego de la política. Para nosotros la política es un servicio, hay que ver de qué forma se lo presta. Usted ve una especulación en las declaraciones, pidió informe, la salida en los medios, digamos. La salida en los medios, pidiendo el informe al municipio que dé un informe sobre algo que es provincial, que el municipio prestó, cedió gentilmente, inclusive colaboró el municipio en hacer el relevamiento en los chicos barrio por barrio. O sea, el municipio colabore con el Ministerio de Educación no quiere decir que se haga cargo de lo que le corresponde al ministerio. Es eso. Ahí tuercen un poco la información y la gente confunde. Entonces, por eso salimos con este documento que ponemos las cosas más o menos o bien en claro. Y lo hacen a través del partido. Y lo hacemos a través del partido, que es lo que creo que corresponde. ¿Buscate la unificación del PJ en Baigorria con tu mandato? Sí, sí. Sí, yo hablé, bueno, con Antonella le escribí o hablé, ya no me acuerdo, porque fue en enero, quedó, que me respondía cuando volvía de vacaciones, que se había ido unos días de vacaciones. No tuve más contacto, después hablé con Adriancito Milo. Hablé con Eliana Tribizono también, no pudimos acordar. Y con los chicos de la Cámpora, sí, acordamos y están participando también en el partido. Y con otros sectores que estaban sueltos también, los incorporamos. ¿Tu idea era incorporar a todos los sectores de Baigorria? Las puertas del partido están abiertas para todos. ¿Inclusive ahora? ¿Inclusive ahora? ¿Inclusive ahora? Yo siempre digo, esto es cuestión de diálogo. La política es diálogo. No tenemos ningún problema en conversar con quien sea. Inclusive con los extrapartidarios también, que tengo mucha charla también con ellos. O sea, no tenemos ningún... A ver, yo hoy te lo decía en la radio, hay que sentarse y ver cómo salimos adelante de esta crisis. Es profunda, es profunda. Y bueno, el arreglo de esta crisis es político, no es la política la que tiene que arreglar esto. Porque es la política la que nos llevó a esto. Claramente. O sea, bueno, pero para eso hay que consensuar ideas, trabajar juntos... Parece una utopía en este país eso, ¿eh? Parece una utopía. Pero debería ser porque es la única forma de solucionarlo. Coincido. Gracias, Oscar, por venir. Gracias a vos, Ariel. Oscar Genovese, el secretario general del partido, hablando sobre las declaraciones que aquí, en ese mismo sillón, hacía hace un par de semanas atrás Antonella García, y que también hablaba la concejal Gisela Daponte la semana pasada aquí en vivo en Reporter 2.